Es fundamental empezar a dinamizar económicamente la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Para ello un colectivo que necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo y que es muy importante es el de los artesanos. Hoy, en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, estamos trabajando en unas líneas muy concretas que nos lleven a lo largo del mes de abril y mayo a poner encima de la mesa proyectos que nos permitan trabajar de una manera directa y rápida con ellos. Valorar positivamente la reunión con el área de desarrollo socioeconómico del Ayuntamiento de Santa Cruz en esa apuesta por el apoyo a la artesanía de la isla de Tenerife buscando un formato diferente para darle una mayor visibilidad.